Nosotros siempre decimos que es necesario que Skel, a través de las distintas organizaciones, ya sean empresarias, gremiales, políticas, se unan tras un objetivo para lograr mejor calidad de vida de la gente. Con estas expresiones, con esta intolerancia del concejal Parisi y la falta de toma de decisión del intendente y del bloque Cambiemos, nos ayudan a que nosotros como Skelense podamos crecer, podamos trabajar todos juntos y vuelvo a reiterar, crecer en la diversidad. Por eso yo esperaba que el intendente le pidiera esto, que diera un paso al costado, incluso para cuidar a la familia. Porque uno que ha tenido la responsabilidad de conducir determinada área del Estado, tiene que tomar decisiones cuando alguien del equipo no cumple el objetivo, incluso para cuidarlo. Yo creo que el intendente debería haber tomado inmediatamente la decisión de pedirle y separar al concejal como para cuidar su familia, para cuidarlo, para preservarlo. Me parece que el intendente no ha cuidado a la familia, porque la familia Parisi es una familia de Skel, somos vecinos de Skel. Entonces hay que cuidarlo de la exposición pública también. O sea que por dos motivos estoy planteando que el intendente debe tomar decisiones. Por un lado para cumplir su objetivo de gobierno y por otro lado también para cuidar a los integrantes y su equipo de gobierno, para cuidarlo de la exposición pública. Nada de esto ha ocurrido. Yo creo que el intendente debe tomar la decisión. Primero de pedirle que el concejal dé un paso al costado. Segundo, si hay vecinos o alguien que impide a través de la violencia que un concejal pueda votar libremente, tiene que hacer la denuncia. Tiene que hacer la denuncia donde corresponde, ponerle el cascabel al gato y avanzar. Nosotros no podemos, Skel no puede vivir eternamente en esta situación. Hay vecinos que están esperando que el Ejecutivo trabaje, que el Consejo Deliberante trabaje, porque hay respuestas que se le debe dar a los vecinos en forma inmediata y en esta situación, en este estado que se encuentra el Consejo Deliberante, no las puede hacer. Entonces, yo responsabilizo totalmente de todo lo que está ocurriendo acá al intendente y al bloque de Cambiemos por no tomar las decisiones que tienen que tomar.